Amigos, bienvenidos a una parte más del billete imposible de 100 partes, 100,000, no, es como la parte 5, 4, algo así, así que aquí vamos, voy a decir que es la 5, ya para las 5, ya para las 6, etc, etc, llevamos muchas partes contra este billete, amigos, yo pensé que iba a estar, se veía súper fácil, por eso lo empecé a echarle aquí, pero miren nada más, miren nada más, si no me lo saco ustedes me van a linchar, yo lo sé, así que hay que sacárnoslo, vamos a empezar con una avalanchita a ver si se puede lograr porque si está bien imposible, pero ya quedamos en sacárnoslo, así que pues no podemos hacer mucho, aquí vamos una más, una, dos, y vamos a meter las mal para hacer la avalancha ahí están, y ahorita empezamos a empujar como locos miren una más una, dos, y ok, listo, ahora sí, aquí vamos manos ya está medio, echa la avalancha, aquí viene vamos a empujar ahora ah, cayeron remales ya está mediano la avalancha la hice medio chica, medio grande, así que pues bueno a ver si con eso se logra nuestra esperanza era el de 200, pero pues ustedes saben que cuando los de 200 van a ayudar nunca, pues ya saben que los de 200, a nosotros no nos ayudan vámonos vámonos viene el de 50, ok así, el de 50 nos ayudan a ayudar en algo, ok, si nos ayudan a sacar mucho cambio, eso está bien nada más bueno, si sigamos amigos tuve que pausar un ratito, lo siento vámonos amigos, yo creo que sacándose de 100 de largo de esta máquina es que atrás tengo las que ponen música y me pone nervioso que Facebook se vaya a locar por la música de fondo bueno, más una, dos, y el vasito incluso al borde le damos, pero no sé, no lo sé Rick no lo sé Rick empújale, empújale ay, ese de 100, en serio ese de 100, para que ese de 100 empiece a avanzar vamos a hacer todo esto hasta acá a ver, vamos a empujar todo así para que a ver si le puedo hacer presión y se caiga solito ok, ya se están acumulando vamos a acumular normal aquí para que empujen ahora sí, empújale que estas escaleras no nos van a dejar avanzar nunca que se acumulen, que se acumulen no hay problema a ver, ahora sí empujamos y con esta yo creo que ya... no, cayó en forma de escalera acumulense, no hay problema esa es mi estrategia váyanse acumulando vamos, una más ya están y esta ya se ha acomodado mal ahora sí la he empezado a empujar vámonos pegamos cambio ok ya, miren, si ven como están todas acumuladas así ahorita se tiene que caer una mal y van a empezar a empujarse espero si no ya la regué allá va empújense empujen, empujen, empujen allá va la avalancha vámonos ya está ya está ahorita que caiga una que está ahí ahí va, ahí va, ahí va no, que no ay, vieron cómo se movió ese de 100 ya viene ese de 100 ya viene a ver, empujen a ver, empujen hay que hacer que éstas caigan empujen, empujen luego se acumulan y tengo que estar más tiempo agachado ahí está, empujale pero es que no se deja ya me está cayendo muy mal esta parte me está cayendo muy mal a ver, aquí vamos así las vamos a acumular quiero ver qué pasa si tenemos todas así acumuladas en algún momento se tiene que desbordar eso es obvio en algún momento se va a desbordar esto si no avanzan las monedas se va a desbordar vamos a experimentar bien, desbordate, desbordate allá va pensé que el licin ya era nuestro allá va ay, ya vieron ok aquí ya está desbordando se está desbordando se desborda allá va va nada más desbordate, desbordate cochinada desbordense, desbordense desbordense, desbordense eso, es lo que yo quería ahora sí vámonos una más bien ay, no se deja no caigas no caigas sin mí escuché justo cuando estaba recontando las monedas que iban a caer por eso luego luego me levanté con estas monedas de peso qué mal me caen qué mal me caen nomás porque son muy baratas y no ni jugaba en las de peso y nomás es por honor sacarme este de 100 no es como que le vaya a ganar mucho la verdad ponle fuera de 500 todavía pero es de 100 ahí está se acomodó ahora que ya están súper acumuladas ahí vamos a empezar a tratar de meterlas bien sacamos cambio y miren justo aquí es que está demasiado infilnada ya funcionó 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 ahorita metemos otra bien ahora ahí y se sirvió como tazo esa cosa no, ahora se va hasta aquí ahí quédate no se está dejando amigos ahí va la avalancha y sigue sin querer besarse es que miren qué es esto qué es eso amigo ahí está entonces es que caigan así y cayó mal obviamente a ver ahora ok cayó de este lado está bien me sirve aquí viene aquí viene ni Goku le gana a este billete parte 2 mira es que si esto vámonos vámonos no amigos qué tristeza de partida qué tristeza de grabación lo siento a ver vámonos 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 eso allá va es que este de 200 como siempre estorbando yo estaría feliz el día en que los de 200 no estorben ahí está y con esta caí toda esta avalancha y pero cayó así chin ay amigos me estoy desesperando con esta máquina pues bueno vamos a vernos en la siguiente parte yo creía que ya fuera en esta parte pero nos veremos hasta la siguiente ok agarramos bien tenemos para un pesito más aquí va nomás y nada amigos bueno nos vemos en la siguiente parte no sé si se vaya a poder pero bueno nos vemos chau chau